De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. La Comisión Séptima del Senado rechazó el proyecto de ley que ofrecía el cambio de régimen pensional a los colombianos. Esta iniciativa, que había cumplido cinco sesiones de debates, incluyendo un foro en el que había asistido el ministro de Trabajo, representantes de las administradoras de fondos de pensiones, centrales obreras, colpensiones y miembros de la academia, fue archivada. El proyecto buscaba autorizar el cambio de régimen pensional, garantizando de manera transitoria por seis meses el traslado de afiliados entre fondos de pensiones. Al respecto, la senadora Nadia Abel, como ponente de la iniciativa, dijo. Yo creo que hoy es un día muy, pero muy triste para el país. Hoy es un día donde el Congreso de la República, la Comisión Séptima del Senado, le dio la espalda a quienes tanto le han aportado a Colombia. Personas que no tuvieron por más de 20 años ese derecho a la doble asesoría, a una asesoría clara, concreta, oportuna. El senador Gabriel Velasco y el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, mencionaron el por qué no acompañaban el proyecto de ley. No tenemos aval fiscal. Si este no se genera, pues estos proyectos tienen un vicio de constitucionalidad y no van a ser aceptados por la Corte. Y hay sendas, sentencias y jurisprudencia en ese sentido. Segundo, la realidad es que el impacto fiscal es de 34 billones de pesos. No es un impacto fiscal menor. Incluso con la proposición que plantea la senadora Nadia, el impacto fiscal es de un billón de pesos al año. Un billón de pesos al año. Digamos que mi sustentación va a tener, primero, una argumentación jurídica y constitucional que le acabo de dar. Una segunda, de conveniencia. Una tercera, de responsabilidad. Una cuarta, de evaluación de los beneficios que realmente plantean acá. Y cinco, unos efectos de mercado. Pues yo quisiera señalar como los factores fundamentales por los cuales no estamos de acuerdo con el proyecto. Primero, como se ha dicho, aún con las modificaciones tiene un costo, se quedaron un poquito sobre los 26 billones. Cerca de dos puntos y medio y tres puntos del PIB. Es un costo importante. Segundo, sería un gasto con una muy mala focalización. Sobre el término legal, el Ministerio de Hacienda, con otras entidades del gobierno, está yendo a la Corte Constitucional a través de diversos mecanismos para que quede claro cuáles son las razones para restablecer el derecho de traslado. Finalmente, Colombia es de los países más afectados en su mercado de capitales en términos de acciones en la pandemia. Y un proyecto como este tendría un efecto muy importante en ese mercado. Se implicaría el traslado de más de 20 billones de pesos de un portafolio a otro. Y eso en términos de acciones es un fenómeno que puede ser muy traumático para el mercado de capitales. Esas son las razones por las cuales el gobierno no está de acuerdo con esto. Otros congresistas de esta célula legislativa intencionaron su voto a favor del proyecto. Senador José Aulo Polo, el senador Alberto Castilla y la senadora Victoria Sandino. El tema que pretende resolver este proyecto es el de permitir a los aciliados que no fueron informados de manera integral al momento de escoger el régimen pensional y que como consecuencia afectaron su derecho pensional puedan trasladarse por una única vez al régimen que más se ajuste a sus expectativas y realidades personales. En un periodo proponíamos y proponían los autores de seis meses. Hoy hemos acordado con la senadora Nadia acoger la propuesta del senador Honorio ampliándolo aún. Este proyecto de ley busca contribuir a resarcir la ausencia de Estado al no garantizar la doble asesoría de los trabajadores y trabajadoras un derecho que fue vulnerado y que se consideran engañadas y engañaron muchos de ellos y que tienen la libertad, el ejercicio libre y el derecho lo debemos garantizar los congresistas, el Congreso de la República de escoger en qué parte, en qué administración consideran que están más seguros sus dineros para poder tener derecho a la pensión. Entonces, por supuesto, senadora, cuenta con mi apoyo y estamos en la disposición de seguir acompañando este proyecto porque es necesario por todos los hechos que ocurrieron y que vimos aquí en la discusión. Con seis votos en contra y cinco a favor, fue negada la proposición con que terminaba el informe de ponencia dejando el trámite legislativo de este proyecto en archivo. Para Podcast Voces del Senado, Paola Lancheros. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado.